Justamente hoy en la editorial del Agro, Indalesio Dangón comenta algunas consecuencias que traería la modificación de la reglamentación de la exportación de ganado en pie. Ha caído como un baldado de agua fría en el sector ganadero. Primero, el proyecto de resolución que el ICA ha radicado ante la Organización Mundial del Comercio, solicitando prácticamente una restricción técnica de las exportaciones de ganado en pie. En dicho proyecto de resolución se está solicitando a la OMC que el precio del novillo exportado sea mayor o igual a 350 kilos cuando el mercado está demandando novillos de 320, 330, 340. Además están solicitando reducir la capacidad de los animales en los barcos de 10.000 a 7.000, lo cual hace inviable el negocio de exportación de ganado en pie. Muy respetuosamente le pido al ICA que se siente con toda la cadena, con esos 400, el representante de esos 400.000 pequeños ganaderos que son los que al final del día se benefician con la venta de sus novillos para la exportación. Que se siente con el gremio de los exportadores de ganado en pie en Colombia y concerten entre todos cuáles son las condiciones que favorezca el mercado de la exportación de ganado en pie. Porque al final del día las exportaciones lo que generan son divisas y las divisas generan mayores ingresos fiscales al país, pero también las exportaciones generan desarrollo económico y mejor calidad de vida en nuestras zonas rurales.